La carrera de Lunatic Joe en una jaula, pero no fue a la buena. No, mira, no me lo esperaba en primera, no pensaba estar en el final. La realeza aérea viene pisando fuerte y no, no pensaba estar en el final. Al final de cuentas nos quedamos Warrior Junior, Lunatic Joe y yo. En una lucha en donde Warrior y yo ya tenemos asuntos pendientes. Yo creo que Warrior no sabe con quién se está metiendo. Warrior, te voy a decir una cosa, el que juega con lumbre se quema y si sigues jugando conmigo te voy a partir tu madre. La cabellera de Lunatic, un chavo que no sé ni de dónde viene, pero ya vio que le partí la madre. Y bueno, aquí está la recompensa a su cabellera. A mí no me importa luchar con luchadores de consejo independientes o de donde venga. Ya lo vio Robin, ya lo vio brazos. Ya lo vio brazos. Hey, Marseus, hoy te demostré que soy mejor que tú. Hoy venía por tu máscara y tuviste suerte, cabrón. ¡Ya! Ahí están putos, para que vean que con nosotros no se andan con mamadas, cabrón. Cuando quieras, tú y el ángel no tenían nada que ver y se metieron. Aquí no estamos, cabrón, se metieron. ¡Aquí están los patos, cabrón! ¡Aquí están los patos, cabrón! ¡Aquí están los patos, cabrón! ¡Adelante, cabrón! ¡Adelante, cabrón! ¡Adelante, cabrón! Esto es un reto, cabrón. Voy por tu máscara, tu carrera conmigo se acabó, perrón. Te voy a decir una cosa, no porque seas hijo de una estrellita te sienta a noche, porque yo si te parto tu pinche madre, cabrón. ¡Eso es mi micro!